También Nicaragua ha violado una convención internacional contra la patridia, es decir, que establece que nadie puede ser despojado de su nacionalidad, que entiendo está cobijada por las normas de Naciones Unidas. ¿Puede ser eso recurrido en un tribunal internacional? Puede ser recurrido, pero frente a la Corte Internacional de Justicia, quienes llevan los casos son los estados. Es decir, que un estado tendría que tomar como propio esta causa, no son los individuos, no tienen legitimidad activa las personas que han sido despojadas. Pero las personas que han sido despojadas de su nacionalidad sí pueden activar otros mecanismos, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y presentar casos ante, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas o ante el sistema interamericano.